Eh, y mam... ¿Qué pasa? ¿No estás muy cerca? No, estás perfecto ahí, qué lindo todo. Sí, pero no me favorece, me prece. ¿Pero qué? ¿Puede ser porque la tele engorda? Oh, ni me hablé de eso. El otro día fui a buscar ropa, al oficial de... Y una señora me dijo, che, estás gordito en la tele. Y yo, señora, no, pero no, en persona un poco más flaco. Un poco, le digo, no estoy tan gordo. ¿O sí? Eh, vamos a tomar, eh. Buenas, ¿cómo va Mario, Ima? Hola, bien, ¿cómo andás? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿No te tenés cara preocupado? No, no sé, muy bien, ¿no? No, está bien, normal. Qué sé yo, no sé qué es normal, pero está bien. Escuchen, ¿quién trajo una bolsa de... Ahí, de carbón, no sé, dos bolsas de carbón? ¿Vos, Mario, usás tuya? Ya sé, los chicos de limpieza. Claro, sí, 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 los chicos de limpieza. Sí, sí, los vi, los vi hoy. Deben estar haciendo un asado, a ver, los círculos. Por favor, chicos, por favor. Vamos al aire. ¿Ya? Sí. Bien, vamos, ¿estamos? Tres, dos, uno. ¿Qué tal, qué tal? Bienvenido una vez más a Interés Mutuo. Como te digo, siempre un programa con muchísima información, pero sobre todo la que te interesa a vos, pero como verás, no lo hago solo. ¿Cómo andás, Sele? Bienvenida. ¿Cómo va? Muchas gracias, Rodri. ¿Cómo están ustedes en sus casas? Acá felices de poder acompañarlos una semana más. Por supuesto, una producción realizada íntegramente por la productora de la obra social y mutual Jerárquico Salud. Así que acá estamos, por supuesto. Exactamente, con muchos temas para el día de hoy, pero pará, te los presentamos. Estos somos. La Patagonia Argentina siempre nos sorprende con sus paisajes y vistas únicas, pero vamos a conocer sobre un fenómeno que en 1960 rompió la calma del paisaje de montañas de Bariloche, a los que los científicos consideran como el primer y único tsunami lacustre registrado en un lago continental de Argentina. Y además, te invitamos a pasar un día único con niños, jóvenes y adultos con discapacidad en un lugar que propone actividades formativas, sociales, culturales, artísticas y deportivas. Nos vamos al centro de día del Centro de Rehabilitación Doctor Esteban Laureano Maradona de la Ciudad de Santa Fe. Y nada, estamos muy cerca, pero muy cerca. No, es demasiado cerca, me siento como... Demasiado, escucha una cosa. El tema del carbón, por favor, que no vuelva a pasar. Encima me hablan de asado, que tengo un hambre. No, una desprolijidad impresionante. No, que me da, un asado. Marito, agarra el carbón y llévalo por allá, al asado. Bueno, bueno, bueno. Listo. ¿Por qué carbón? No sé, me pareció que iba bien. Dijimos un asado y encima era sorpresa para salir y luego me traen el crimen. Chicos, ahí están los temas. Bueno, bueno. Terminan. Vamos. Sí, sí, sí. Vamos. Escuchamos el tema. Aire en tres, dos. Bueno, y ahora sí, ya presentados los temas del día de hoy, vamos a ir derecho a conocer el primer tema que tiene Celes para contarnos. Claro que sí. Nos vamos al Centro de Rehabilitación e Investigación Doctor Esteban Laureano Maradona para conocer el centro de día. Yo soy Pamela Genero, soy licenciada en terapia ocupacional y hoy por hoy soy la coordinadora del nuevo servicio del Centro de Rehabilitación, el Centro de Día. Es un servicio destinado para la población de jóvenes y adultos, adultos jóvenes de a partir de 14 años a 45, 50, con diferentes discapacidades, tanto motriz, severas o profundos, o intelectuales, también más tirando al área más moderada, con chicos con mayor capacidad para poder interactuar, con las actividades y los talleres que vamos desarrollando diariamente. La idea de los talleres tiene que ver con que cada concurrente pueda ir adquiriendo distintas habilidades que tienen que ver con su desempeño por fuera del centro y en diversos contextos. Terapia ocupacional, kinesiología, psicopedagogía, psicología, además de orientadora y una auxiliar, que es una enfermera, que está a cargo del cuidado, el cambiado y la asistencia de cada uno de los concurrentes. Los profesionales orientamos, encuadramos, acompañamos, pero el logro de cada uno de los chicos es tan individual, es tan enriquecedor, esto de poder sacar el mayor potencial que cada uno trae acá es un poco nuestro principal objetivo. Arrancamos con el taller de alimentación saludable, que tratamos de demostrar lo importante que es una alimentación saludable, hacer promoción de dónde vienen los alimentos que comemos, cómo los racionamos. También hicimos otro taller de hábitos saludables, lo importante que es dormir, lo importante que es vaciarse, lo importante que es hacer actividad física. Cada taller va acompañado de una hojita donde tienen toda esa información que fuimos dando verbalmente acá en el centro de día. Algunos se tiran más para la parte manual, hay otros chicos que se tiran mucho más para el lado de cocina, o sea, al ofrecer tanta variedad de talleres, justamente lo que hacemos es que cada uno pueda ir mostrando sus intereses, ir agarrando el caminito que más le llama la atención, de sus mayores habilidades, de cosas que le sirvan acá, pero mucho más que le sirvan en el afuera. Lo que más disfruto son los talleres de cocina, que muchas veces me quedo con la Luisi ayudándola hasta lo último. El taller de cocina es el que más me gusta, el que más me gusta hacer, pero bueno, también tenemos un taller de huerta, lo empezamos a crear con ellos de acuerdo a sus intereses y la verdad que las plantas, el crecimiento, el conocimiento, es hermoso. Por ejemplo, el otro día hicimos medialunas saladas, que la idea fue mía, y la compartimos acá y demás. Además a ella le gusta, le gusta poder llevarse a algo que han creado, le gusta poder regalar una planta, una suculenta a un ser querido, utilizar lo que nosotros sembramos, sea alguna aromática para la cocina, digamos, decir, bueno, este orégano que yo estoy haciendo acá en la pizza es el que yo sembré, el que yo vi crecer, eso es realmente hermoso. En este momento estamos en el taller neurocognitivo con el grupo de jóvenes de discapacidad moderada. En este taller básicamente lo que hacemos es fortalecer y desarrollar o promover el desarrollo de funciones cognitivas, funciones ejecutivas, habilidades específicas, conceptos básicos, que les brinden a ellos herramientas para el manejo diario en su vida cotidiana. Lo trabajamos a través de actividades específicas, a veces planteamos situaciones problemáticas, en otras oportunidades lo planteamos a través de juegos, siempre la dinámica es grupal, entonces el objetivo es que se genere en medio de una dinámica grupal la estimulación de esta función. Bueno, si quieren ahora les muestro lo que están haciendo los chicos, están haciendo una cartapesta en unas cajitas, cortaron papelitos de colores y estas cajitas van a ser para una donación por el día del niño, para una fundación que van a donar desayunos a los niños, entonces ellos van a hacer una donación de una cajita con el desayuno adentro de cada uno. También tienen un taller de computación en donde, bueno, trabajamos lo que es las redes sociales, trabajamos también en lo que es juegos online, aprendizaje de diferentes programas en la compu. Por ello nuestro objetivo tiene mucho que ver con el entrenamiento desde todo lo que a ellos les sirva para poder ir desempeñándose de forma independiente, de forma autónoma, que puedan aprender cómo resolver conflictos, cómo hacer frente a dificultades en el afuera, que puedan enriquecerse en este intercambio con los otros, en este ida y vuelta, en el aprender unos de otros. Tenemos el taller de debate, que es un taller también de abordaje grupal, en donde hemos planteado diferentes temáticas, hemos hablado sobre salud, trabajo, independencia, son temáticas sociales donde el objetivo y la idea es que se genere un aprendizaje grupal. Y en realidad ese es el objetivo, que empiecen a surgir cuestiones personales, que surjan vínculos entre ellos también. Y bueno, en realidad todos los días siempre aparece algo nuevo, eso es lo lindo de este trabajo, que es permanente cambio y dinamismo. Nuestra misión está más que cumplida cuando ellos vienen contentos, se van a gusto, pero cuando las familias, por ahí en las entrevistas, cuando nos reunimos, nos cuentan, bueno, hoy en casa hizo tal cosa, que lo aprendió allá, hoy fue solo por primera vez a tal lugar, y ahí podemos ver que van desplegando estas habilidades, que acá entrenamos, que acá practicamos, pero que en el afuera es donde realmente se ven afianzadas. Excelente este espacio dentro del Centro de Rehabilitación, de Investigación, Doctor Laureano Maradona, de la Mutual Jerónimo Solud, pero para, 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 no te vayas, porque sigue muchísimo, muchísimo más de Interés Mutuo, y acordate que estamos en las redes sociales, vos no se lees. Claro, nos pueden revivir esta parte de la nota en nuestro canal de YouTube, y en todas nuestras redes sociales, nos buscan como Interés Mutuo. Corte chiquito, y ya venimos con más Interés Mutuo. ¿Alguna vez te preguntaste qué te gusta? ¿Qué te gusta sentir? ¿Cuándo fue la última vez que te emocionaste? Eso que te hace bien, nos hace bien. Jerárquico Salud. Somos socios. Centro de Rehabilitación e Investigación Doctor Esteban Laureano Maradona. Lo último en avances tecnológicos referidos a la salud. Estamos en Boulevard Pellegrini 2660. Hola, ¿todavía no conocés Tienda Hogar Jerárquicos? Todo eso que querés y más, lo encontrás en Tienda Hogar Jerárquicos. Tienda Hogar Jerárquicos. Envíos a cualquier punto del país. Yma, córrete un poco. ¿No sentís el olor a humo? ¿Podrín? Sí. ¿Vos tenés el olor a humo? ¿Eh? ¿Sentís el olor a humo? Sí, yo siento el olor a humo. No, 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 no. No, no. Es uno, tenés que acostumbrarte un poquito a ese huevo como que estás usando, ¿sí? Ah, bueno, es la primera vez que lo escuchas. Aire en tres, dos, y así volvemos en este segundo bloque de Interés Mutuo con mucha información y ahora vamos a viajar, Cele, ¿qué te parece? Sí, me parece perfecto y además le estamos prometiendo algo a la gente que todavía no le dimos, Rodri. Bueno, vamos a irnos derecho, derechito con un avión imaginario hasta Bariloche. Si yo te digo tsunami, ¿a vos qué te suena? Sí, seguramente se te viene a la imagen de un mar que viene una ola gigante. Bueno, no. Te digo que los tsunamis también pueden ocurrir en lagos y en ríos. Ojo, y también en Argentina. Para desmitificar esto y entender un poquito de qué se trata, nos fuimos hasta el Hipatec dentro del Conicet en Bariloche. Ahí estuvimos hablando con profesionales y nos contaban lo cierto. Les cuento la experiencia del trabajo que hicimos en el grupo investigando el tsunami lacustre que ocurrió en el lago Nahueluapi en 1960. Ustedes saben que en 1960 ocurrió lo que conocemos como el terremoto de Valdivia, que es el terremoto más fuerte ocurrido en el mundo desde que tenemos instrumentación. O sea, el terremoto más fuerte que pudimos medir los seres humanos ocurrió acá en Valdivia, que está muy cerquita de Bariloche. Y obviamente los efectos de este terremoto se sintieron en un terremoto en Bariloche de manera bastante importante. Como resultado, además de otras cosas que pasaron acá, lo más importante fue que el puerto de San Carlos de Bariloche, que tenía toda una obra que era bastante nueva, se destruyó, se hundió en el agua, se llevó a algunas embarcaciones y cobró la vida de dos personas. Eso que se conoce acá localmente como el lagomoto, no estaba muy claro cuáles habían sido los mecanismos, pero para nosotros era bastante obvio que se trataba de un tsunami lacustre. Digamos, hay pocos grupos en el mundo que trabajan con esta problemática y nosotros contactamos a expertos del exterior y armamos un grupo de trabajo con gente del Instituto de Oceanografía de Bahía Blanca y de nuestro instituto para colaborar, para estudiar, a ver qué era lo que había pasado en el 60. y lo que descubrimos y lo que descubrimos es que lo que ocurrió fue que se deslizó una gran masa de sedimentos del fondo lacustre en frente al centro cívico de Bariloche donde estaba asentado el puerto, el muelle de Bariloche. producto de la vibración deslizó, se fue para abajo dentro del fondo del lago y se llevó al puerto. Este gran movimiento de masa de sedimentos además produjo una ola, que ese sería el tsunami, pero la destrucción del puerto fue por producto de este deslizamiento. Esto salió publicado en un artículo de la revista de la Asociación Geológica Argentina, que es un artículo muy novedoso, a partir del cual se abrió esta línea de investigación de Zunos y Custres en la Patagonia. Y les cuento que a partir de ahí hemos investigado varios de los grandes lagos y vemos que en todos ellos hay evidencias de movilización de sedimentos en el fondo y por supuesto de consecuentes tsunamis. Y hay cosas como deslizamientos de frentes de deltas, desaparición de muelles recién construidos y ese tipo de cosas que tienen relación con estos procesos y que también implican un peligro importante y que estamos tratando de sensibilizar a las autoridades para que también encontremos la forma de gestionarlos, haciendo mapas de peligros y las previsiones que conviene tomar. ¡Suscríbete! 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 aire vamos vamos que ya termina bueno ahí está muchísimas gracias leandro como siempre tenés esos consejos maravillosos para todos los televidentes y ahora llegó el momento otra vez de irnos a un corte muy chiquito recordar que están todas nuestras redes sociales buscamos en youtube en facebook en instagram quedate ahí que ya venimos con más interés mucho alguna vez te preguntaste que te gusta que te gusta sentir cuando fue la última vez que te emocionaste eso que te hace bien nos hace bien jerárquico salud somos socios centro de rehabilitación e investigación doctor esteban laureano maradona lo último en avances tecnológicos referidos a la salud estamos en boulevard pellegrini 2660 hola todavía no conoces tienda hogar jerárquicos todo eso que querés y más lo encontrás en tienda hogar jerárquicos tienda hogar jerárquicos envíos a cualquier punto del país que se le fijate que hay un detalle a la escenografía que no me gusta y ahí me fijo a rodri donde anda a rodri donde anda interés mutuo y te prometimos un programón y lo tenemos pero ahora vamos con cele que tiene un temazo para expresar claro que sí porque nos quedó una parte pendiente y para mostrarte del centro de día del centro de rehabilitación y investigación doctor esteban laureano maradona que queremos compartir con vos mira la nota el trabajo en el centro de día es indefectiblemente interdisciplinario cada profesional aporta desde su lugarcito desde su especialidad pero en la articulación es donde podemos ver realmente esto no de la mayor explotación de todos los aspectos de los chicos y de la mayor el mayor alcanza y despliegue de su potencial estamos creando con todos material una bolita de telgoporto material que tenemos acá en el centro de día hicimos los chicos están haciendo un planeta tierra no que va a ir pegadito con una notita informativa resumiendo todo lo que fuimos hablando el día del taller esto es un día en el centro deportivo con su bandera los grillos felices le pusieron a su grupo y hacemos diferentes actividades todos tendientes a favorecer mucho mucho la independencia la inclusión y que son parte de nuestra sociedad y necesitan estar incluidos en todo en todo lo que nosotros entonces las familias apoyan mucho esta manera de incluirlos en las diferentes actividades porque siempre que se habla de discapacidad es muy duro es muy difícil y no hay que naturalizarlo son parte más de la sociedad todo es por y para los chicos que vienen y nos eligen día a día venir a trabajar con nosotros los concurrentes me devuelven mucho cariño mucho afecto y sobre todo yo veo que ellos van pudiendo avanzar en cuanto a sus capacidades que los ayuda en la vida cotidiana a veces parece que son pequeñas cosas pero que una persona se pueda pelar una naranja pueda romper un huevo pueda cocinarse un desayuno es súper importante y súper valedero para la vida cotidiana los familiares de los chicos en general nos manifiestan que están muy contentos con lo que los chicos hacen acá que los ven bien a ellos así que bueno, creemos que la devolución es buena mi sensación de trabajar acá la verdad que es muy gratificante es emocionante porque ver a los chicos como avanzan día a día como evolucionan como se integran y como también se involucran en cada actividad tenemos una relación muy linda a lo que es concurrente profesional tienen mucha confianza y eso es lo que día a día hace que uno por lo menos yo salgo y te sentís bien te sentís que lograste en parte un poco del objetivo que uno se propone estando acá adentro estoy muy feliz me siento muy feliz como que encontré mi espacio este proyecto viene de largo tuvo su crecimiento y gracias a jerárquicos al señor director, a Sergio que nos escuchó cuál es la problemática yo estuve en otro de los servicios y la familia siempre después de la trayectoria escolar después de transitar por mucho lo que es la rehabilitación llega un momento de la edad de estos chicos 26, 27, 30 años donde ya se terminaron la escuela y no consiguen un lugar donde ellos puedan estar con padres hacer actividades que puedan potenciar todo lo que han aprendido lo que han estado adquiriendo a través de la rehabilitación y es un lugar para compartir para aprender y realmente es un espacio para pasarla bien los chicos realmente disfrutan del ambiente del compañerismo en el cual bueno más allá de lo que es la rehabilitación el tratamiento es un espacio también de encuentro y ahora por la pandemia no se puede pero también las pequeñas salidas que nosotros hemos podido hacer a otros ambientes a tomar un helado a ir a un centro deportivo a hacer natación son cosas que en la vida cotidiana no los tienen tan fácil como nosotros nosotros si queremos salimos si queremos hacemos otras cosas pero la verdad que las posibilidades de ellos están bastante limitadas en cuanto a la al disfrute cotidiano y al estar con amigos y al estar con compañeros les cuento que estamos dentro de las instalaciones del centro de rehabilitación maradona ubicado en un lugar estratégico acá de la ciudad sobre boulevard pueden contactarse con nosotros en la administración a los teléfonos y también estamos en las redes en las redes vamos tanto en Instagram ni en Facebook poniendo las fotos y las actividades que vamos haciendo y difundiendo este nuevo espacio que esperamos que pronto pueda seguir creciendo No puedo creer que bronca que tengo Leopoldo que bronca Ya está el asado? Si, está el asado parte y parte se me quemó ¿Como que ya esté quemó? no? si, si, si viste la parte esa que Celle quería conocer de la peña el matambre se me quemó se me quemó el matambre el asado de Celle encima pero bueno escucha no importa ¿Mi asado se quemó? Pude... ¿Cómo mi asado? Bueno, chicos, ¿viste que vos siempre nos reclamás que no te invitamos a la penia? Sí. Bueno, te queríamos hacer un asado sorpresa. ¡No! Pero queda tranquila que no se quemó todo. Hay molleja todavía, chorizo. No, me vuelvo loca. Hay pedacitos de narga. ¿Me atras, no se quemé la molleja? Ay, estoy muy emocionada. Bueno, ¿viste? Te queremos, Celia, te queremos. No en la penia. Un asado, la verdad. En la penia no me queden. Vos sos ofre, Celia. Vamos al aire. ¿Ves? Después lo comemos. Dos. Uno. Bueno, ahí estábamos entonces. Muchísimas gracias al Centro de Rehabilitación, doctor Esteban Labriano Maradona, por abrirnos siempre las puertas. Pero llegó el momento de despedirnos, Rodri, ¿no? Exactamente. Y agradecer a la productora de este gran programa. Agradecemos a la obra social Jerárquico Salud. Y, por supuesto, le mandamos un beso muy grande a quienes nos lookean todas las semanas para acompañarnos a ustedes, ¿eh? Exactamente. Y, bueno, otra semana más. Otro programón que tenemos preparado. Y no te vayas de ahí, ¿eh? Porque la semana que viene estamos de vuelta. Claro que sí. Te esperamos para seguir construyendo este espacio. Interés Mutuo. Un lugar... Donde todos somos parte. Nos vemos la semana que viene. Adiós. Nos vemos. Nos vemos. Nos vemos. Eso que te hace bien, nos hace bien. Jerárquico Salud. Somos socios.